La Cuarta Transformación continúa siendo historia en Tamaulipas, ahora es en las comparecencias para la glosa del primer informe de gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, porque hoy no hubo resistencia para que se presentaran en el Pleno o comisiones. Los funcionarios que determinó el Poder Legislativo en concreto son seis, los que habrán de comparecer en ese poder. Por lo pronto, el primero en ocurrir fue el secretario de Administración, Jesús Lavín Berástegui, quien, como se esperaba, dio pelos y señales del trabajo desarrollado en los primeros cinco meses de gobierno, con un agregado, la situación en que encontraron la dependencia y las anomalías halladas. Claro que la oposición, entiéndase los panistas, no tuvieron muchos argumentos para protestar, de ahí que no llegaron ni a pancartas, solo se limitaron a gritar consignas en contra de la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Lo que llamó la atención, que a diferencia de otros tiempos, fue la presencia en gradas de la lideresa de los burócratas, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, quien acudió a escuchar los detalles del informe. En fin, el recuento de las inconsistencias encontradas en el área de administración han sido públicas y van desde el Estado Financiero del Ipset, que se dijo cuenta con reservas de recursos para atender a los jubilados hasta el 2024. Las basificaciones que se autorizaron en el ocaso del cabecismo y que fueron finalmente canceladas. Claro que también se ventiló el caso de contratos de honorarios, cuyos servicios se aseguró que no se prestaron, o las facturaciones de proveedores que cobraban intereses exorbitantes. En resumen, se puede decir que la comparecencia del doctor Lavín Berastegui fue atípica, porque los cuestionamientos de los panistas no fueron más allá de aclarar algunos rubros que dejaban mal parado a su jefe. Ahora sí, que ni cómo quejarse, porque hasta el carácter de oposición perdieron. Está usted informado. Está usted informado.